Hace dos días el pseudo periodista argentino Pablo Carrosa criticó fuertemente a la selección mexicana por la derrota ante Estados Unidos, asegurando que Gerardo Martino tomó las riendas de la selección más sobrevalorada del mundo y que México tiene que agradecer que juega en las eliminatorias contra Islas del Caribe y que si va a jugar a Sudamérica salen últimos, entre otras cosas. Primero, que alguien le informe a este periodista, que solo se conoce en su país, que la selección mexicana ha jugado dos finales de Copa América en poco tiempo que duró su participación y que ha goleado varias selecciones sudamericanas, ya sean Copa América o Juegos Amistosos. Ha ganado varias finales a selecciones sudamericanas en diferentes torneos, incluyendo a Brasil, que es a quien más finales le ha ganado. A nivel de clubes, los mexicanos cuando participaron en Copa Libertadores siempre fueron protagonistas, recordar las finales a las que llegaron y que algunas las perdieron por ayuda arbitral a favor de los sudamericanos. Al parecer, este periodista está más al pendiente de nuestro fútbol que del suyo, porque para poder opinar debe conocerlo muy bien, por eso es grande el fútbol mexicano.